De los temitas románticos, esperen no ser orgullos, compadre los niños Las cámaras de R.B. Music, son ahí dice más o menos, compadre Sí que estábamos fundidos O salvas gemelas, encontraste el soldado, y a ti hay una forma de querer Como simples humanos, al amor nos entregamos No sobraba el deseo, y las ganas ya venían en tu fe Y ahora no estás, me cuentas que entregarás a tu amor a otro ras De verdad espero que no sea orgullo, que le haya ganado tu corazón Así yo esperaré la muerte Amor, ¿dónde estás? Me ha tocado tropezar, recuerda que soy humano De verdad que anhelo tenerte, que es armar él por tu corazón Y si no que venga la muerte Mata hasta tu último suspiro Reconozco que fui un vago Más el alma te está hablando Contigo quiero permanecer Y ahora no estás, me cuentas que entregarás a tu amor otros brazos De verdad espero que no sea orgullo, que ya ha ganado tu corazón Así yo esperaré la muerte Amor, ¿dónde estás? Me cuentas que entregarás a tu amor otros brazos De verdad que anhelo tenerte y cruce el mar por tu corazón Y si no que venga la muerte Amor, ¿dónde estás?